Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal. Yo soy Jazmine González y en este video les voy a grabar mi día completo. Estoy ahorita en León, Guanajuato y pues vine por una cuestión de trabajo. Vine a cubrir un evento deportivo que es un partido de básquetbol que va a ser en la tarde, entonces ahorita son como las 12 aproximadamente y pues ya andamos aquí como que preparando todo. Miren, ahorita justamente me encuentro en el domo de la Feria de León, que aquí es donde se hace la feria. Justo aquí a un lado está el Estadio León, que es donde juega Club León en Primera División. Ahí se ve el estadio. Está muy padre también ya ido a ese estadio, pero ahorita estamos aquí a un lado que es aquí donde se va a jugar el partido de básquetbol. Hola amigos, pues estamos a dos horas de iniciar el partido y ahorita en Gualotzo porque voy a comprar unas cosillas. Aún me queda tiempo, entonces tengo que comprar algo para hidratarme. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!